Ahora vamos con el modelo de viabilidad del proyecto. Los equipos pueden optar por crear sus propios criterios para una matriz de selección de proyectos, o pueden utilizar un modelo de viabilidad de 15 puntos como se define a continuación. Un beneficio del modelo de viabilidad del proyecto es que proporciona cierta ponderación, lo que permite a los equipos hacer que algunos criterios sean más importantes que otros. También elimina parte de la naturaleza objetiva de la matriz de selección definida en la sección anterior. Este modelo se basa en 15 criterios, que se definen en la siguiente tabla. Con base en los criterios anteriores, los equipos crean una matriz. Luego, los equipos aplican un peso numérico a cada criterio. Pondere cada criterio en una escala del 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante. Por ejemplo, nuestro equipo con el problema de instalación de alfombras podría crear pesos de la siguiente manera. A continuación, los equipos deben responder a cada pregunta marcando un 1 en el cuadro correspondiente de la cuadrícula. Las respuestas se corresponden con No, mayoritariamente no, posiblemente, mayoritariamente sí, y sí. La cuadrícula completa para nuestro problema de instalación de alfombras se presenta a continuación. Una vez que se completa una matriz para cada proyecto, los equipos deben calcular y comparar la puntuación de los proyectos potenciales. Estos cálculos se completan mediante los siguientes pasos. 1. Divida cada peso por 3. Un peso de 3 es igual a 1, pero un peso de 5 es igual a 5 entre 3, o 1.7. 2. Convierta cada uno de los 1 enumerados en su cuadrícula, a un valor ponderado multiplicándolo por el peso convertido del paso 1. Por ejemplo, el peso de la primera pregunta en la cuadrícula de arriba es 3, luego dividimos 3 entre 3 para obtener 1. Multiplicaríamos 1 por 1 para la primera fila. La siguiente fila tiene un peso de 4. 4 entre 3 es 1.3. Todos los números se han convertido en la siguiente cuadrícula. 3. Suma los números en cada una de las 5 columnas. 4. Multiplique cada una de las puntuaciones ponderadas sumadas por el número en la parte superior de la columna. Por ejemplo, la suma de la columna para las respuestas, no, es 1.3. Multiplicar eso por 1 es igual a 1.3. Las otras columnas se calculan como 4.4 por 2, es igual a 8.8. 4.7 por 3, es igual a 14.1. 3.3 por 4, es igual a 13.2. 4.4 por 5, es igual a 22. 5. Sume las respuestas del paso anterior. En este caso, el total es 59.4. 6. Divida la suma del paso 5 por la suma de los totales ponderados del paso 3. En este caso, 59.4 dividido entre 18.1, es igual a 3.28. 7. La respuesta del paso 6 es la puntuación de su proyecto. Una vez que califique cada proyecto potencial, puede determinar si es un proyecto viable dentro de una metodología DMA y C con la siguiente clave. Además, la matriz de 15 puntos descrita anteriormente, solo se puede utilizar para determinar si un proyecto es viable dentro de una estructura DMA y C. Es posible que un proceso deba mejorarse aunque no se ajuste a la metodología DMA y C. En el caso de un rediseño, la estructura de DMA-DV podría permitir que los equipos Six Sigma se acerquen a la mejora. Las diferencias entre las metodologías DMA y C y DMA-DV, y cómo determinar qué método es mejor para un proyecto, se tratan en los próximos videos. Veamos ahora la selección de proyectos a nivel de proceso. El objetivo de un equipo Six Sigma no es definir proyectos adecuados a nivel empresarial. Un departamento o equipo responsable de solo unos pocos procesos podría estar buscando realizar una mejora. En una organización donde Six Sigma es importante para la cultura empresarial, los líderes departamentales probablemente estén familiarizados con algunas herramientas Six Sigma e incluso podrían ser Green Belts o Black Belts. Si bien estos líderes tienen responsabilidades diarias que no están relacionadas con Six Sigma, pueden llevar los procesos de pensamiento Six Sigma a su departamento. Los líderes departamentales pueden querer identificar oportunidades potenciales para presentar al liderazgo. También pueden querer identificar áreas en las que ellos y sus equipos pueden trabajar para mejorar ellos mismos. En algunas organizaciones, los líderes de departamento pueden ejecutar versiones más pequeñas de proyectos con la guía de expertos en Six Sigma del personal, especialmente cuando dichos proyectos requieren poco capital o recursos. El personal departamental puede utilizar todas las herramientas de este capítulo para identificar posibles proyectos. Sin embargo, a menudo están lo suficientemente cerca de la situación como para identificar posibilidades de mejora sin pasar por etapas de lluvia de ideas. Si los datos ya están presentes, el personal del departamento puede usar gráficos de pareto para identificar algunas áreas donde la mejora generaría resultados. Luego pueden usar la matriz de selecciones para validar esos supuestos y priorizar los esfuerzos. Hazlo por ti mismo. Considere un problema o una necesidad de mejora en su propia empresa o uno que enfrentó en una experiencia laboral anterior. Practique cómo completar la matriz de viabilidad del proyecto utilizando la plantilla a continuación. Ahora vamos con una serie de preguntas intuitivas sobre este capítulo 9. 1. Los proyectos Six Sigma requieren recursos monetarios, lo que significa que las organizaciones deben priorizar en a. Función de criterios de información sistemática. b. Función de criterios financieros. c. Función de criterios de competencias que los agentes dicen. La respuesta correcta es la b. Función de criterios financieros. 2. Verdadero o falso. Los equipos de proyecto requieren liderazgo. Los equipos Six Sigma suelen estar dirigidos por Black Belts, a veces junto con Project Manager certificados. a. Verdadero. b. Falso. La respuesta correcta es la a. Verdadero. 3. ¿Cuántos procesos de selección a nivel empresarial se muestran en el capítulo? a. 7. b. 1. c. 5. d. 4. La respuesta correcta es la d. 4. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un proceso de selección a nivel empresarial? a. Utilice criterios comerciales para priorizar las listas de proyectos. b. Utilice métodos poco eficientes a la hora de tomar decisiones. c. Crea en usted mismo y haga todo sin conocimiento. d. Utilice dependencias del Estado, como programas y cursos de capacitación, adaptación, mejoramiento, inducción, entre otros. La buena es la a. Utilice criterios comerciales para priorizar las listas de proyectos. 5. ¿Verdadero o falso? Cuando las empresas están trabajando para aplicar la cultura Six Sigma a toda la empresa, los líderes ejecutivos y otros tomadores de decisiones deben trabajar directamente con los expertos Six Sigma para identificar oportunidades de mejora y lanzar proyectos. a. Falso. b. Verdadero. La correcta es la b. Verdadero. 6. ¿Cuántos criterios hay en el modelo de viabilidad de un proyecto? a. 14. b. 11. c. 15. d. 9. La respuesta correcta es la c. 15. 7. Los criterios comerciales generalmente se presentan en forma de gastos, ganancias monetarias, impacto en la satisfacción del cliente y urgencia. ¿A qué paso del proceso de selección a nivel empresarial es el texto? a. Examen basado en datos del estado actual de la organización. b. Lluvia de ideas y descripción de proyectos potenciales. c. Aplicar algunos criterios básicos para acortar la lista. d. Cree criterios comerciales únicos. La buena es la d. La buena es la d. Cree criterios comerciales únicos. 8. Las respuestas a las preguntas del paso 1 se convierten en una lista de lluvia de ideas para proyectos potenciales. a. Las fuentes de información internas y externas sobre el desempeño. ¿A qué paso del proceso de selección a nivel empresarial pertenece el texto? a. Examen basado en datos del estado actual de la organización. b. Crear diagrama de PRT. c. Aplicar algunos criterios básicos para acortar la lista. d. Cree criterios comerciales únicos. La buena es la A. Examen basado en datos del estado actual de la organización. 10. Verdadero o falso. Cuando las empresas están trabajando para aplicar Six Sigma, los Master Black Belt deben obedecer a los Green Belt en el proceso de creación de un modelo de puntos. A. Verdadero. B. Falso. La buena es la B. Falso. Bueno eso fue todo. Me despido. Gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo capítulo. El penúltimo para la certificación de Yellow Belt. Un abrazo. Adiós.